En un partido donde cuatro jugadores dominicanos generaron cinco cuadrangulares, aterrizamos en Fenway Park, Boston, donde Pedro Ciriaco conectó su primer jonrón del año. ¡Ey! Pero no pudo impedir la derrota de los Medias Rojas, 12 carreras por cuatro frente a los Azulejos de Toronto. José Bautista despachó dos cuadrangulares, uno en la tercera entrada y otro en la parte alta del sexto capítulo. El Criollo, quien ahora tiene nueve jonrones en la temporada, batió de 4'2 con tres impulsadas e igual número de anotadas. Edwin Encarnación también se fue para la calle en esta oportunidad, en la parte alta de la quinta entrada. Encarnación se fue de 5'3 con dos remolques y una anotación y tiene 11 jonrones en la presente estación. Emilio Bonifacio se fue profundo con un corredor a bordo en la parte alta del cuarto capítulo. Boni se estrenó con su primer cuadrangular de la temporada. May Napoli conectó a Honrón en la parte baja del cuarto capítulo. El jugador de los Medias Rojas se fue de 4'3 con un remolque y dos anotaciones. David Ortiz no vio acción en el partido. Nos movemos a Tampa, Florida, donde el dominicano Roberto Hernández, el mismo que era Fausto Carmona, lanzó buena pelota. En esta oportunidad, 6 entradas con 5 hits, 2 carreras, igual número de boletos y 4 ponches. En la victoria de los Ways de Tampa Bay, 4 vueltas por 2 frente a los padres de San Diego. Hernández se apuntó la victoria y ahora tiene marca de 2 y 4 y efectividad de 4.43. En el mismo encuentro, el guapo de Bonao, Joel Peralta, lanzó una entrada en blanco. Mientras que el misil de Samaná, Fernando Rodney, se apuntó su sexto salvamento de la temporada. El derecho trabajó en una entrada con cero hit, tampoco carreras, un boleto y dos ponches. Y ahora tiene efectividad de 3.95 en la temporada. Ya están en circulación sus periódicos Siglo XXI, Lawrence Valley y Springfield Valley. Búsquelos en su establecimiento preferido. ¡Gracias!